¿Listos para pronosticar los resultados de la jornada número 10? Bienvenidos a Perros Sin Reserva. No somos tipsters. Hablamos por hablar de deportes y pronósticos. Somos especialistas en no analizar los partidos. Muy buen día y bienvenidos a Perros Sin Reserva. No somos tipsters. ¿Cómo? No somos tipsters. ¿Cómo que no sabes dónde chingados estás? Estoy en Perros Sin Reserva. Pero no somos tipsters. Tipsteros. Eso, chingada madre. ¿Cómo estás? Ya, la ven por su lado, güey. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Listos para...? ¿Y tú, mi Rod? Aquí andamos. ¿Listos para pronosticar los resultados de la jornada número 10? Mira. Ah, traí la 10. Ah, por... Ah, ¿por qué traes la 10? Nada es casualidad en ese pinche prostato de nada, cabrón. Nada es casualidad. Y estamos listos y prestos para... ¿Cuántas jornadas faltan, güey? Para que se nos vaya. Faltan 7... Bueno, falta la 10 y 7 más. Ah, todavía. Es correcto. Todavía hay chamba. Todavía hay chamba. Todavía tenemos posibilidad de... Y deja que se venga la liguilla, compa. Que caiga el billete. Pues empezamos. Empezamos. ¿Cuál es el primer partido de viernes, Botanero? Puebla contra Juárez. El viernes 27 va a ser el primer juego. Suma. Está complicado, ¿eh? En Camotalandia, ¿verdad? En Camotalandia, exacto. Bueno, en Puebla, pues. Yo aquí voy a empate, fíjate. ¿Pasa empate? Sí. Ok. Tú, mi Dani, ¿qué opinas? Puebla viene de perder, ¿no? Sí. O sea, tiene que recuperarse casi. Viene de perder con Pachuquita. Chukita. Con Pachuquita. Con Pachuquita. No jugó tan mal, ¿eh? Yo digo que va a ganar Puebla. Yo también me quedo con Puebla. Yo empate. Puebla. Ahí estamos. Puebla, va a encamotar a los bravos. Vamos con el Querétaro Necaxa, güey. Ay, cabrón. Súper Querétaro. Diría este cabrón el partido de la jornada, güey. Diría. El Querétaro que salió como zombie, ¿no? Acá ya estaba totalmente. Te lo imagino con la canción de Thriller. Tienches güeyes del Querétaro. Pero bueno, y están en casa. Oye, ¿todavía hacen esa mamada de que en las alineaciones le hacen kikiriki, güey? Quizá, güey. Esperemos si no. Yo espero que no. Fue muy triste. Como dice la chaviza, fue mi mediocre. Porque fue, dijeran los de redes, no, sí, fue súper viral, pero fue para burlarse. Sí, claro. Entonces, no está chido. Entonces, yo aquí voy a Necaxa. Ok. Sin importar los resultados de Querétaro. Bueno, Querétaro se chentó al Atlas. Y al Tigre. Y al Atlas en su casa, güey. Híjole. Atlas en su casa y, pero. Estaremos viendo la resurrección del Querétaro, güey. No creo. Yo pienso que en Necaxa sí. Le va a poner un alto. Le va a poner un alto. Te va a decir, hey, tranquilo. Yo me quedo con el empate. Tranquilo, güey, tranquilo. ¿Cree que está dispuesto a una crisis ahora con Necaxa? Yo creo que va a ganar Querétaro. ¡Ah, viejo de su pinche! Empate, Querétaro y el Necaxa. Ok. Vamos con el Tigre. Tigres, León. También este es en viernes, ¿no? Sí, en el Volcán. En el Volcán. El viernes, Botaneros, de cuatro partidos. De cuatro. Yo sí voy Tigres aquí. Yo también, Tigres. Yo creo que van a empatar. Ok, está interesante. Yo me quedo con Tigres. No, no, yo me quedo con Tigres. Ok. Cerramos la jornada del viernes con el Tijuana-Mazatlán. En la casa de los Cholos, ¿no? La casa de Cholos, Cholos, que se hace fuerte en casa. A las nueve con cinco minutos y Mazatlán, pues es Mazatlán. Pues Mazatlán es predecible y pues va y viene. No ha jugado tan mal Mazatlán, ¿eh? Pero yo creo que esta vez va a ganar Tijuana como local. Yo digo Tijuana. Yo también me quedo con Tijuana. Ok. O vayamos los tres o... Me quedo con Tijuana. Ok. Vamos a los resultados, ¿no? A cómo vamos. Cómo vamos en nuestros resultados, en nuestros pronósticos después de la jornada seis, siete, ocho y nueve. A ver, Lady Doberman, ayúdanos. Lady Doberman, por favor. Vamos contigo. Vámonos al otro lado del estudio para que se oiga bien mamón. Vamos al otro lado del estudio con Lady Doberman. Gracias perritos míos. Se nota que no son tipsters y esta jornada nueve. Solo tuvieron dos aciertos cada uno. Losers. En la tabla general de pronósticos, Pablo lleva doce aciertos, Daniel tiene trece aciertos y Rob lleva el liderato con trece aciertos. Regresamos con ustedes para terminar los pronósticos de la jornada diez. Bueno, pues así vamos. Así vamos. Y seguiremos. Ahí la llevamos, cabrón. Ahí la llevamos. Y también, pues muchas gracias a la gente que puso sus pronósticos, que son... A Dulce, Carrillo y a Santiago, que Carrillo también, que nos ayudaron ahí con sus pronósticos. Muy bien. Sabadito. Sabadito. Empezamos con el Toluca contra Atlas. El Atlas que viene de perder con Querétaro. Y con el América. Que no es para mí. Tigres perdió con Querétaro y pues el Atlas perdió con Querétaro. Son accidentes del fútbol, supongo yo. Ojo, es Toluca, güey. Pero Toluca en casa está muy fuerte. Muy cabrón. Muy fuerte. Entonces yo sí, aquí sí voy Toluca. Empate. No, vamos con la visita con Atlas. Ándale. Vamos, cabrón. Vamos, cabrón. Yo creo que van a despertar los zorros. El mismo sábado, Pachuquita contra la máquina de la Cruz Azul. Ese va a estar reñido. Para mí va a estar reñido. En Ciudad Paste. En Ciudad Paste. En la Bella Irosa, ¿no? En la Bella Irosa. Yo creo que va a ser un salomónico empate, güey. Pachuca. Yo voy Cruz Azul. Ok. Ok. Vamos después con el Chivas-Monterrey. Este es un buen duelo en casa de Chivas. Que Chivas ha estado muy bien de local. Chivas. No se diga más. Chivas. Me convenciste, güey. A ver, tú, Rob. Híjole, Monterrey tampoco ha dado tan poco mal espectáculo. Y no ha perdido tantos juegos. Yo creo que, aunque es buen local Chivas, yo creo que van a empatar. Ok. Yo aquí sí voy Chivas. Yo siento que Chivas puede hacer algo. Y si llega a ganar este juego, va a ser su mejor racha desde antes del 2017. ¿Tú crees? Sí. Va a estar bueno ahí el tema. El gigante despertó. Y no. No. El último partido. San Luis contra Santos. Duelo de titanio. Ese va a estar reñido por cómo vienen los dos equipos. Han tenido altibajos y juegan ahí en San Luis Potosí. Yo creo que va. Santos no se le complica ser un visitante en San Luis. Yo creo que va a ganar Santos. Yo voy empate. Yo también me quedo con el empate. Creo que van a empatar. Y vamos con el duelo en historia, pues, porque es un clásico de ir a la Ciudad de México. El clásico joven, ¿no? Pero no sé por qué. El clásico joven es el de Cruz Azul. Ok. Es el clásico de la Ciudad de México. Y hay una rivalidad. América Pumas. Ok. Que es fuertísima más con las aficiones, ¿no? Hay mucho encontronazo. Yo aquí. Que es el único partido del domingo, cabrón. El único partido del domingo. Sí, a las seis de la tarde. Seis de la tarde. América Pumas. América. En Ciudad de los Deportes. En Ciudad de los Deportes, exactamente. Yo aquí pienso que vamos por un empate. No, va a ganar América. Porque son como muy sentimentales los Pumas, güey. Yo creo que con un gol se me van a desfundar. ¿Y tú? Yo me voy por los Pumas de la UNAM. Eso. Entonces, América. América. Pumas. Pumas y empate. Vale. Pues, señores. Estos fueron los pronósticos de la jornada número 10. Si les gusta y les encanta y quieren, pongan sus pronósticos en la caja de comentarios. Son bienvenidos. Y esto fue Perros sin Reserva. No somos... Tipsters. Es correcto. Gracias a Lady Dorma, que nos ayudó con los datos. Hasta el otro lado del estudio. Nos vemos, Lady. Muchas gracias. Ahí estamos, señores. Chingón. Ah, y si ganan... Mochilas para la banda. Ya se la saben. Vámonos, perras. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Chú. India. Dios.